¿No sabes cómo llegar a Ciudad Cerezo en Pokémon SoulSilver y Orogear Gold? Pues no te preocupes, porque en este vídeo te voy a enseñar a cómo llegar a Ciudad Cerezo en Pokémon Plata SoulSilver y Orogear Gold súper rápido, y si no lo sabías, es algo muy normal, ¿no? Ya que la verdad que en Pokémon hay muchísimos pueblos y muchísimas ciudades, pero bueno, mirad, estoy justo en el pueblo del principio, que es Pueblo Primavera, y nuestro objetivo es llegar a Ciudad Cerezo, que bueno, que si está justo igual que yo en el principio, ¿vale? Mirad, para Ciudad Cerezo, literalmente nos va a dejar, así que lo que tenemos que hacer es una cosita, que es ir a nuestra casa esta, que vamos, madre mía, qué lento va el personaje este, es porque no tenemos las zapatillas deportivas. Mirad, tenemos que hablar con nuestra madre, que nos van a dar aquí el Pokéjear, ¿vale? Y una vez tengamos el Pokéjear, bueno, nos va a parar por aquí el profesor Elm, ¿vale? Mirad cómo nos para, pues bueno, después de pasarnos nos tenemos que ir aquí a la ruta 29, ¿eh? Que ahora vamos a ver dónde está ubicada Ciudad Cerezo, ¿no? En el mapa de Yoto. Y bueno, mirad, ¿sabéis dónde estoy ya? Justo estoy aquí en Ciudad Cerezo, que es justo en esta parte del mapa en donde se ubica, sin que si tú ya completas lo del principio, ya sabes dónde está Ciudad Cerezo en el mapa y ya puedes hacer vuelo. Y mirad, Ciudad Cerezo está justo aquí, que podéis llegar también desde arriba, ¿vale? Que vendría siendo desde la parte de Ciudad Malva, aunque ya tendríais vuelos y que volvéis desde ahí, yo creo. Y por aquí, por la ruta 29, pues mira, salimos por aquí y ya nos encontramos aquí el centro Pokémon y la tienda está Pokémon. Y nada, aquí yo voy antes de mirar el tutorial, que segurísimo que te ha servido, porque mirad, estoy yo en Ciudad Cerezo. Y nada, justo en la fecha te tienes que suscribir para aprender muchísimo más de Pokémon. Y también te toca para fechar aquí abajo, te tienes que dar clic para divertirte muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto.